Vamos ahora con un feriado para empleadas domésticas. Esto será el próximo día, miércoles 3 de abril. El día miércoles 3 de abril es el día de la trabajadora de casa particular. La gente no está muy acostumbrada, pero hay que acostumbrarse. Es un día no laborable para la trabajadora de casa particular. Y la que quiera trabajar, lo puede trabajar, pero se tiene que pagar el 100%. ¿Es obligatorio, entonces? ¿Le puede exigir justamente su jefe que trabaje? Es obligatorio, pero si el trabajador, como justamente se junta con el feriado del día 2, por ahí hay muchas que ya me llamaron y dijeron que el empleador quiere que le trabaje. Pero bueno, sí, que le trabaje, si ella quiere, si la empleada quiere trabajarle, que le trabaje, pero le tiene que abonar el 100%, como si fuera un día feriado. Se lo tiene que pagar. ¿Y le corresponde un franco compensatorio por ese feriado? No, no, porque es el día y la empleadora decide si ella quiere tomárselo o trabajarlo. La mayoría dice que lo quiere trabajar porque se lo pagan, porque bueno, suma un poco más al sueldo, ¿no? En estos tiempos que no hay plata que alcance, la verdad que sirve trabajar un feriado y que te lo paguen. Bueno, justamente en este día recordar igual lo importante que ha sido el trabajo justo para llevar adelante justamente el trabajo en blanco de las empleadas de AMA de casa, ¿no? Ha sido una tarea muy difícil, ya llevamos 8 años como sindicato. Ha costado muchísimo que el empleador se acostumbre a la ley nuestra, que hay muchas cosas que antes no las valoraban y que ahora con la ley que tenemos, la 26.844, que cualquier empleador puede buscarla en la computadora y sabe que no estamos mintiendo. Con esa ley tenemos muchas cosas que nos amparan, días de enfermedad, como si este día nadie lo valoraba a la trabajadora de casa particular, ahora tenemos nuestro propio día, muchas cosas más.